¿Qué es el libro de la sabiduría? La sabiduría es reflejo de la luz. Qué lindo, queridos hermanos. Ya esta idea principal nos está diciendo todo. La sabiduría es reflejo de la luz. Es decir, nos muestra. ¿Qué es el libro de la sabiduría? Es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, transparente, invulnerable, bondadoso, agudo, independiente, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, que todo lo vigila. La sabiduría es la sabiduría que en todos los espíritus penetra, en los inteligentes, en los puros, en los sutilísimos. 21 abellarecos, queridos hermanos, de la forma de decirnos lo que es la sabiduría y cómo la sabiduría se manifiesta. Y intenta, aunque sea uno, dos, tres o cuatro, de esto nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar. Y sobre todo después que nos lleve a nuestra forma de actuar. En el fondo, en el fondo, en el fondo, pero la Aranduka Atrimoweo, y viene aquí de la cabecita, de la reflexión sobre la vida, la forma de hacer las cosas. No viene simplemente entonces porque memorizamos las cosas o porque estuvimos en la mejor universidad. Podemos estar en la mejor universidad, pero es lo que tú ya no es de Yapú, no es de Mondá, no es de Pocané, pero estuvimos en la mejor universidad. Y sí, está muy bien, que al final de cuentas entonces nos lleva lechadito, y que va justamente contra las características y los principios y los valores que nos está diciendo la palabra del Señor. Inteligente, es decir, capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Después dice, es santo. Esto nosotros sabemos muy bien, el kadosh, verdad, de Dios. Significa entonces, ante lo iluminoso es lo que te purifica. Eso es lo santo. Es único la sabiduría, entonces, no es doble cara, es único de una sola palabra. La sabiduría dice siempre la verdad. La sabiduría dice siempre la verdad es múltiple al mismo tiempo, es decir, cuando uno es sabio, es capaz de darse cuenta. Pero la texacuájina, múltiple, ante las necesidades de los hermanos. Entonces es capaz de responder a esa necesidad de ese hermano. Es capaz de multiplicarse por los demás. Es sutil. Es decir, es tan agudo, queridos hermanos, ante la necesidad que puede penetrar y puede descubrir lo que el otro está necesitando. Lo que la sociedad está necesitando. Lo que mi familia está necesitando. Es ágil. Y así, los 21 elementos aquí que nos presentan de lo que significa esta sabiduría. Para vivir y fortalecernos en nuestro caminar cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.